Ya está aquí, el reggaetón, el reggaetón, suena criminal, Jordi Molina. Quiero que ella mueva su cuerpo, quiero que la brisa baile, quiero tocar su cuerpo, quiero que lo bailes lento, quiero que ella mueva su cuerpo, quiero que la brisa baile, quiero tocar su cuerpo, quiero que lo bailes lento. La serie es de Grocar de la Bahía, el de Isi, para las nenas y para las misis, déjate llevar que llevo el nicho de Boric en Bella, representando bien duro para las que están en la de ella, porque nadie se esperaba a la clara, combina su perfecta para mi linda cara. Oye, traigo de todo, a Guaguán, cosa, el color, y Andes nunca se va de todo. Quiero que ella mueva su cuerpo, quiero que la brisa baile, quiero tocar su cuerpo, quiero que lo bailes lento. Estas son, estas son, estas son, estas son, las super mezclas del momento, del momento, del momento, Jordi Molina. Este hay vocales, el avallar, este chanchan de canchanchan, oye, ¿qué fue? El tanto es que estoy esperando, ya yo estoy cano, quítate un mal de yo sano, pues cano, ya se puede contactar, o no paro, su propia tumba acabaron. Dime cómo te gusta, perderás como quieras, soy el mejor en la reunidera, el avallarte lo tiene botando sangre, que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben. Así son las cosas, lírica mala mañosa, meligosa, y super maliciosa, del agua masa libre al odio, usted es el que aquí nadie sabe lo que pago, que se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, dime qué culpa tengo yo, no, déjame tranquilo que no se me vaya el hilo, tú eres manilo, manilo. Dale pico abajo, que la última la paga es que no voy ni a mencionarte, los míos puntos y aparte, tírame para adelante, calla pero elegante, estamos en red. Adorándonos, hablando, vaso y amargindo, no. Podría ser el que te canta, podría ser el que te asalta, saco el trampa, lo que pago en mi hija nunca pase hambre, por eso tiene que matarme, y no se crean que dejo, está para afuera que esto es cogera, me pongo necio en la reunidera, yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso, déjame por loco y no hagas caso, oye lo que te conviene, llora, llora, nene, gente como tú, 5 a 3 me tiene, Tú no pagas mi deuda ni me das plaza Y que de verdad no me das Que yo no sé por qué yo quiero tirar p'acá Que le acabo el aceite de su lámpara Y el que no puede con su letra tan sanga Y el día que no quedaba nada, papá Que yo no sé por qué yo quiero tirar p'acá Que le acabo el aceite de su lámpara Y el que no puede con su letra tan sanga Que lo que muestra es mazucama pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su narga con luna y tonto Que la falla te le mete el tonto Pa' que la disco mueva su tonto Yo lo que voy a tomar su papa pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su narga con luna y tonto Que la falla te le mete el tonto Pa' que la disco mueva su tonto Y vuelve la balla de negro, cal de easy Pa' la nene y pa' la missy Déjate llevar que llevo el niche de Boric en Beria Representando bien culo pa' los que están en la de ella Lo que nadie se esperaba, la clara La dominación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo, hago a guacosa, a ver con Si no me quiere yo no me fogoro Yo lo que suelto es mazucama pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su narga con luna y tonto Que la falla te le mete el tonto Pa' que la disco mueva su tonto Yo lo que suelto es mazucama pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su narga con luna y tonto Pa' que la disco muevan su tonto Pa' que la disco muevan su tonto Pa' que la disco muevan su pum pum Yo lo que suelto es mazucama pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su narga con luna y tonto Pa' que la disco muevan su tonto Pa' que la disco muevan su pum pum Yo lo que suelto es mazucama pa' la que se lamba Pa' que mis pollitos muevan su narga con luna y tonto Que la falla te le mete el tonto Pa' que la disco muevan su pum pum DJ Jordi Molina Tengo Calderón Con Mar Los bandoleros Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes con melo andao Oye A mi me importa poco lo que se diga de mi gana Y el andro ni yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se erogó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada Si fuera cardiodomoma Contraban con piración la llave bota Y yo no soy ejemplo Mi respeto a usted Por si un hijo de lito fue tener talento Si tú quieres que yo escriba Guasimilla mentira Sé que el DEA me tiene en la mira Eso es claro, claro Mis impuestos pagos Critican si trabajo Critican si soy bajo Ya voy en primero y me tratan de segunda A mi tienda le encanta Comer negros un baño Yo soy tu cuco Tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por lo que voy a estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo han dao Era ya lo que chereo Recogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran Presos dos dijeros Más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos Por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida Lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día Soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos Con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan Donde yo crecí Se críen Donde me criaba Y hablo Me duele tanta baba Me duele tanta baba El no juzgarme Se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tío El no juzgar no se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Usted el resto me lo ha andao Oye A la gente le encanta Sacar pelleros Uno por profesión Otro polvo chinchero Calala sin hueso Soy chicharonero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando Todas mis maldades Y estoy aquí Tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Es que te mataste Trataste de superarte Pero te olvidaste Que papapapa Están mirándonos de arriba El único que juzga El nicho es que nos discrimina Y yo no he visto Al mani ni bandas Calle Callejón El bandido Calderón Dicen que a los juzgados Se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorado Y con mis ojos colorado Con mi tato activao Usted reto me lo ha andao Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorado Con mi tato activao Usted reto me lo ha andao Echo The lab Los bandoleros Teo Calderón Diesel Ponle pila a esto Don Omar y Teo Calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo 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 ¡Gracias!